¿Cómo decirte que yo? ¿Niato, mirín? ¿Cómo decirte que yo? Que creo intuir que es todo a favor nuestro Del abrazo que brilla en tus ojos Del beso por llegar ¿Cómo decirte que podrías no ser tan bella? Que solo con tu locura tan linda Ya estaría de atar ¿Cómo decirte que hoy nada me libra de esa gran condena? Del dolor si es que no y el temor si es que si todo va ¿Cómo decirte que te llenaría de besos segundo a segundo? Que no hago más que pensar en vos que me llegaste muy fuerte Que sea poco profundo y mucho más ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte que desde hace yo no duermo? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo? Banca frío La charla de la cinturidad 시고